muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con vampir de mascarade hay que ir dándole cañita que viene un junio muy completo así que vamos a ir dándole mucha cañita rápida se abre que pasa está la niña vale perfecto vamos a consultar no me deja consultar porque no me deja consultar ok está aquí la niña vale si abro la niña no hay marcha atrás pero no hay nada más que ver no 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 porque la verdad que… Ah, bueno, claro, de las visiones, claro. Voy a decir que ni las comprende. No, 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 no. La niña no es real. ¿En serio? Me acabo de quedar mucho loco, eh? Ahora no está la niña, sin embargo, eh. Ahora sí. La niña va a ser ella cuando pequeña. No voy a ver. Me la llevo, pero yo no voy a ver. Pero es verdad que la niña ahora no está. Ahora mismo una niña es ella cuando pequeña. Curioso. No voy a ver. No voy a ver. Voy a insistir. No voy a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es too much for me to see what's going to happen. Okay, I understand. You've been through a lot. Yes. So I won't insist right now. Take a few hours to rest, and we'll talk later. I don't know who to believe anymore. I don't know who to believe anymore. Richard or Hazel? Please, Mom, I'll be a good girl. I promise. No. So, Inspector, let's keep these in a pod. Yes. Let's keep these in a pod, sweetie. Ah. Mom? What's wrong? I'm not missing. No. 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 I'm not missing. ¿Qué habrá dentro, tío? No lo pillo, ¿eh? Es como ella en diferentes posturas o algo, ¿eh? Y la niña en medio. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver cómo deriva todo esto. Tienes miedo ya, deberías tenerlo. ¿Vale? ¡Uh! 150 de experiencia, bastante, ¿eh? Modificación de resonancia, dominación. perfecto bueno gente pues vamos a dejarlo por aquí la escena número 5 de leisha y ahora en el próximo vídeo tendremos la siguiente la siguiente la siguiente escena que yo creo ya que nos iremos camino en long island pero no sé cómo va a seguir así que nada nos vemos en el próximo vídeo si os está gustando que le deis a like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y y y